Madrecita de mi corazón Que Dios te arrulle así En sus brazos de amor Toda la vida Los triunfos que Dios me dé Serán para ti Dulce Madrecita Que Dios te arrulle así Que Dios te abrace así Que Dios te arrulle así En sus brazos de amor Toda la vida Que Dios te arrulle así Que Dios te abrace así Que Dios te arrulle así En sus brazos de amor Toda la vida